Buenas noches a nuestros queridos seguidores de Ciudad de la Tacunga Online, hoy es el emarzo del 2022. Iniciamos nuestro segmento de entrevistas, el diálogo, con una invitada muy especial, quien es Viviana Huaycamalga, coordinadora del proyecto de mujeres rurales andinas productoras frente al cambio climático, quien se une a nosotros por día Zoom esta noche, donde vamos a tratar el tema de la agenda provincial de mujeres frente al cambio climático. Viviana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, es un gusto para mí estar aquí. Mi estimada Viviana, el tema a tratar esta noche, como ya lo había mencionado, es sobre la agenda de mujeres frente al cambio climático. ¿Nos puede comentar de qué se trata esta agenda que se ha ejecutado y el por qué el enfoque de género y cambio climático? Claro que sí. Bueno, primero permíteme presentarme muy brevemente. Como ya me dijo, mi nombre es Viviana Huaycamalga, coordinadora del proyecto Mujeres Rurales Andinas Productoras frente al cambio climático. Este es un proyecto que lo estamos ejecutando, liderado por CARE Ecuador, que es una ONG que está ya presente en el país más de 60 años, pero que lo estamos ejecutando en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. Pasemos conjuntamente con socios estratégicos, en este caso con las prefecturas, además de socios como la Cadeñi, en el caso de Cotopaxi, por ejemplo, con la prefectura de Cotopaxi, con la Universidad Técnica de Cotopaxi, con organizaciones de mujeres, como por ejemplo la OMICSE y otros socios o actores aliados presentes en el territorio. Entonces, en el marco de la ejecución de este proyecto tenemos varias acciones, digamos, una de ellas justamente tiene que ver con el componente de incidencia social y política en el territorio y dentro de ello tenemos que hemos previsto, o lo estamos ya iniciando ahora, la construcción participativa de la agenda provincial de mujeres frente al cambio climático. Y ahí me voy justamente a responder su respuesta, un poco el por qué abordar género y cambio climático. Entonces, ahí quisiera un poquito empezar resaltando primero cómo el cambio climático ahora mismo es un desafío para la humanidad, es una amenaza y un riesgo climático fuerte que amenaza a todos los países de manera global, pero especialmente a las poblaciones más vulnerables. Y ahí quiero referirme a específicamente a las mujeres, a las niñas, de cómo esto afecta de manera diferenciada. ¿Por qué me refiero a que el cambio climático tiene su incidencia de manera diferenciada, especialmente mujeres y niñas? Porque los efectos del cambio climático como que se dan a partir, por ejemplo, de las inundaciones o lluvias intensas, del aumento de números soleados, del mayor, la presencia, por ejemplo, a nivel del sector rural, por ejemplo, cómo ha aumentado a nivel de heladas, cómo afecta esto a nivel productivo. Y es que estos efectos afectan principalmente a los medios de vida que están sostenidos por mujeres. Me refiero ahí a los medios de vida a pequeña y mediana escala, como es la agricultura. La agricultura a pequeña y mediana escala se ha visto afectada por el cambio climático. Pero ¿quién sostiene estos medios de vida? Son principalmente las mujeres, donde en el sector rural ya se ve evidencias de incidencia, por ejemplo, en la disminución de los cultivos, ¿no? Cómo a nivel del suelo se ha ido degradando más, como las lluvias intensas, por ejemplo, o con las sequías también, cómo afecta a nivel de los cultivos. Y así se ve una disminución, por ejemplo, o una incidencia en lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria, en la disminución del agua, el aumento o presencia de mayores plagas. De igual manera, a nivel de salud, por ejemplo, ¿no? Y no hay incidencia fuerte también a nivel de las mujeres, por ejemplo. Entonces, hay una serie de indicadores que nos dicen que estos efectos del cambio climático aumentan las brechas de desigualdad de las mujeres, ¿no? Estas condiciones aumentan sus condiciones, por ejemplo, de vulnerabilidad, sus condiciones de riesgo. Entonces, por ello es importante para nosotros, en primer lugar, entender cuál es la situación, cómo en cada uno de los territorios estos efectos del cambio climático se están dando. Entonces, hace muchísimo, nos hace falta muchísimo seguir entendiendo, ¿no? Qué está pasando con las mujeres a nivel rural, a nivel urbano, cómo esto está afectando a la población. Entonces, para nosotros eso es un primer punto de partida, entender qué es lo que está pasando, pero a partir de ello también un poco cómo recoger esas demandas, cómo recoger esas ideas, esas visiones, esos planteamientos también desde las mujeres. O sea, qué debería contemplarse en una agenda de política pública que hable justamente sobre el cambio climático. Entonces, de ahí la relevancia de lo importante de tener espacios de diálogo donde podamos escutar a las mujeres de qué es lo que está pasando, pero también cuáles son esas alternativas, esos planteamientos. Y ahí es que estamos ahora mismo iniciando un proceso de construcción en el territorio, en este caso, en Cotopaxi, de esta agenda provincial de mujeres frente al cambio climático, ¿no? Que nos permita recoger estas distintas visiones, pero no solo desde las mujeres urbanas, rurales, sino también estamos hablando desde los colectivos sociales, desde las instituciones, desde los distintos actores que ahora mismo están en el territorio. Y ahí, por ejemplo, hemos socializado, por ejemplo, ya este proceso y contamos o existe el interés de participar, por ejemplo, de la FAO, fundación, la Fundación Mojita, con la OMICSE, como les decía, con la misma prefectura, liderado por la prefectura, efectivamente, con las juntas parroquiales, con organizaciones, asociaciones de mujeres productoras. Entonces, estamos invitando más bien a que este sea un proceso amplio, participativo, a que nos sumemos y podamos desde, desde la construcción de esta agenda, podamos ahí plantear estas ideas que deberían recogerse desde el territorio. Este proyecto se está ejecutando a nivel de la provincia de Copopaxi. ¿Qué sectores nomás serán beneficiados? Ahora mismo estamos directamente trabajando en Trocaso, Ternicuchí, Pastocache. Estamos en estas tres parroquias. Usted nos dice que entidades públicas y están, se encuentran activas en este proyecto. ¿Cuál es la razón? Sí, ahí yo quisiera, por ejemplo, hacer mención a, en primer lugar, a la prefectura de Copopaxi, que existe el interés político, el apoyo político de impulsar este tipo de procesos, ¿no? Que tiene que ver con una, una, una construcción desde el territorio, pero que a la final una agenda, agenda por agenda o que quede un bonito documento no, no basta, ¿no? Es necesario que esté anclado a la política pública del territorio. Entonces, así que este instrumento, por ejemplo, estará alineado a los instrumentos que ya existen, como por ejemplo, la agenda provincial de la igualdad, como la agenda política social de las mujeres, como la estrategia provincial de cambio climático, el propio PDOT, además que esté anclado también, por ejemplo, a instrumentos nacionales, como el Plan Nacional de Género y Cambio Climático, que ahora mismo es una propuesta que ya está construida, hay un proceso de revisión y aprobación, pero que es un instrumento que existe ya y que debe estar alineado, ¿no? Esta propuesta que decimos que tiene que surgir desde el territorio, pero que va a estar anclada necesariamente a estos otros instrumentos. Y ahí me gustaría un poco mencionar un poco el proceso, cómo lo estamos planteando. Y es que ahora mismo, en el marco de conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Como fecha de reivindicación de los derechos, hemos tenido una agenda ahí para trabajar y para partir justamente de esta fecha, iniciar con la construcción de esta agenda. Y es así que, por ejemplo, mañana, mañana, 12 de marzo, está previsto un evento que tendremos justamente en la parroquia de Pacaso, en Plancha Loma, liderado principalmente por Remixer, donde estarán participando varias organizaciones, varias comunidades, varios actores también. en este primer espacio, ¿no? Donde se espera que este primero tenga tres ponencias, esperamos ahí tener las tres ponencias, y ahí nos va a acompañar, por ejemplo, Naira Chalán, sobre la lucha política histórica de las mujeres rurales, cómo ha sido este proceso histórico. Entonces tendremos ahí una primera exposición. Luego tendremos también, estará, por ejemplo, Sandra Peñerrera, de la UTC, haciendo una exposición justamente sobre el contexto y las condiciones socioeconómicas de las mujeres en Cotopaxi. Y una tercera ponencia sobre género y cambio climático por Andrés Córdoba, coordinador de programas de CARE. Y a partir de estas ponencias esperamos también tener un espacio de mesas de trabajo, donde estaremos en estas mesas recogiendo algunas ideas justamente sobre la situación de las mujeres en las provincias, algunas alternativas, y sacando algunos acuerdos y algunos mandatos también. O sea, que es lo que proponemos. Y con este primer evento, esperamos tener algunas líneas estructurales de lo que será la agenda provincial. Y posteriormente está previsto que tengamos otros espacios de diálogo en la provincia para ir sistematizando esta información y finalmente tengamos la agenda provincial de mujeres frente al cambio climático. Entonces, espera iniciar el 12, o sea, mañana, con este proceso. Y ahí aprovecho más bien para invitar, para convocar a más actores, instituciones, organizaciones que se quieran sumar a este proceso. Las puertas están abiertas. Como les digo, está liderado por la prefectura, está liderado también por las organizaciones como lo dice. Hay una buena también participación desde las juntas parroquiales también. Entonces, agradecer más bien este proceso que ha estado muy bien acogido y con mucho interés de participar. Como les mencionaba ahí, incluso mañana, por ejemplo, las mesas van a estar lideradas, facilitadas por Fundación Maquita, por FAO, también está ahí acompañándonos. Entonces, hay una importante participación y acogida para este proceso. Al empezar cualquier tipo de proyecto, siempre se hace un análisis en identificar cuál es el problema y en base a eso buscar una solución a lo que se requiere mejorar. Y es en eso que se enfoca este proyecto de mujeres. En la provincia de Cotabás, ¿cuál es la problemática que más se ha evidenciado? Sí, efectivamente. Y ahí pudiera, como usted menciona, ahí pudiera hablar muy rápidamente también sobre el proyecto. Como les decía, la agenda como tal está siendo parte de este proyecto que ya hemos iniciado en marzo del 2021 y va hasta marzo del 2024. Y están las tres provincias. Como parte de este proyecto, tenemos una línea de base inicial donde efectivamente ahí recogemos algunas problemáticas, principalmente de las mujeres, que es lo que se está evidenciando, que es lo que está pasando a nivel, sobre todo rural, a nivel productivo. Entonces, ahí entre una de las evidencias, por ejemplo, que veíamos es cómo más del 97% de la producción o de las mujeres entrevistadas, en este caso, están haciendo uso de lo que es agroquímicos. Con una producción a base de agroquímicos y donde igual este mismo porcentaje, pues indicaban un deterioro, una disminución a nivel productivo. O sea, cómo sus cultivos en los últimos años, por ejemplo, se habían visto disminuidos. Sale mucho el tema del agua también, como el tema del agua se ha visto en los últimos años, disminuida también en sus caudales, disminuida varias fuentes de agua que existía hasta en los años, en los últimos 10 años, pero ha ido disminuyendo, por ejemplo, también la presencia de plagas en los cultivos. Eso solamente a nivel productivo, ¿no? Pero a nivel social también evidenciábamos mucho el tema de violencia, por ejemplo, ¿no? Cómo a nivel de violencia existe evidencia de que la mayoría de las mujeres en un momento de su vida han sido o han sentido haber sido afectadas a nivel de violencia, ¿no? Y teníamos también, sobre todo, información también en el marco del proyecto relacionada, por ejemplo, con el acceso a los servicios de educación. Ahí hay un índice, por ejemplo, de anarfabetismo en las mujeres rurales que ahora mismo estamos acompañando en los proyectos de alrededor del 34%, por ejemplo, en mujeres que no han podido acceder a lo que es la educación básica, ni siquiera la educación básica. Y bueno, una serie de indicadores que nos muestran, en primer lugar, estas condiciones de desigualdad, ¿no? De las mujeres y especialmente en el sector rural. Pero también a la vez la necesidad de seguir profundizando y reposando prácticas que sean amigables con el ambiente. Y ahí es que una de las estrategias, por ejemplo, justamente es promover prácticas de agroecología en los territorios. Y es así que tenemos como parte del proyecto la Escuela de Agroecología, donde estamos formando líderes, lideresas, para que puedan promover una producción más limpia, para que puedan mejorar los sistemas de producción, sistemas agrobiodiversos, donde podamos efectivamente, desde esta forma más limpia, más amigable, fortalecer esa adaptación y resiliencia de los territorios, aportar en lo que es la soberanía, la seguridad alimentaria. Entonces, desde este fortalecimiento de capacidades, que ahora mismo lo estamos trabajando esta escuela, conjuntamente con la Universidad Técnica de Cotopaxi, y tenemos representantes, lideresas de varias comunidades, justamente Tocaso, Tocayo, 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 lideresas, que ya participan en procesos como los procesos de comercialización, como es la Feria de la Mata Lago, ya que es liderada y apoyada por la Prefectura. De ahí también tenemos participantes que están fortaleciendo sus capacidades y que se espera haya un proceso de réplica, que las mujeres puedan compartir estos conocimientos en sus comunidades. Pero al mismo tiempo, el proyecto también tiene un componente de restauración y conservación de ecosistemas de agua. Entonces, ahí también tenemos identificadas ciertas zonas donde estaremos impulsando y trabajando algunas técnicas de restauración, como florestería análoga, florestería específica, como sistemas agroforestales, y lo pastoriles. Entonces, que consideramos, digamos, que son medidas de adaptación frente al cambio climático. O sea, son prácticas que efectivamente a nivel de los territorios se puede ir implementando y que sabemos que va a hacer que los territorios, las comunidades aumenten o mejoren sus capacidades de resiliencia. Y en el tercer componente, pues como proyecto tenemos justamente este proceso de incidencia política y social y dentro de ellos, donde se ubica la agenda provincial de mujeres frente al cambio climático, que ahora mismo estamos empezando el proceso. Es gratificante poder conocer estos proyectos que mejoran y hacen partícipes a las mujeres con un enfoque ambiental, que es muy importante y no dejar a un lado este tema. Mi querida Vivian, ¿algún mensaje que quiera transmitir esta noche para las personas que nos escuchan y nos ven por medio de esta plataforma? Claro que sí. Decir que sigamos impulsando este tipo de procesos, decir que están convocados a ser parte de la construcción participativa de esta agenda, que tenemos una hoja de ruta donde habrán varios espacios justamente con la ciudadanía, con la colectividad, con las organizaciones y que esperamos de ahí sean partícipes y podamos poner ahí justamente recoger esas voces, esas ideas desde el territorio. Entonces, este espacio, este proceso es un proceso abierto de construcción colectiva y que mañana va a ser el inicio, pues que les esperamos también en este espacio que tenemos el día de mañana. Y nada, estamos más bien a las órdenes y un gusto también haber estado en este espacio. Viviana, le agradecemos por su tiempo y la valiosa información que nos ha impartido esta noche. Agradecemos también a nuestros seguidores quienes estuvieron conectados junto a nosotros. Muchísimas gracias. Ella es la coordinadora del proyecto Mujeres Rurales Andinas Productoras Frente al Cambio Climático, Viviana Huaycamarla. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias. 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 Gracias.